En una economía tan global, en almazaras cooperativas como esta de Guareña, saben que los precios están sujetos a muchos factores. La Sociedad del Campo San Pedro es la principal cooperativa olivarera en Extremadura. Un claro ejemplo de la importancia que este tipo de proyectos tiene en el medio rural. Las cooperativas están ayudando, no, forman, actúan de una forma muy activa en el desarrollo rural, en el desarrollo y en el entorno rural. De hecho, son uno de los principales causantes que el desarrollo rural esté emergiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ayudan a la cohesión social y la cohesión territorial. Sin embargo, en un cultivo como el olivar, y más basado en modelos de producción tradicionales, en el sector consideran que son necesarias nuevas formas de entender el cultivo y su producción. Reestructurar, reestructurar significa arrancar, volver a plantar, incluso aunque fuera secano. Plantar, volver a arrancar y la otra medida sería ayudas ambientales. Ayudas ya sabemos las que hay, que cada vez son menos, cada vez son más complicadas el obtenerlas y yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho en Extremadura. Reestructuración del olivar tradicional, no queda otra solución. Una cuestión que no comparten del todo en el sector. Algunas organizaciones defienden que este tipo de cultivos deben contar con las garantías de ayudas públicas para mantener la esencia de una actividad tradicional y en zonas desfavorecidas.